Muy bien. Hola gente, después de esta pequeñísima interrupción, volvemos. Es que no sabía qué hacer si continuará el video o qué onda, pero aquí estamos. Vamos a continuárselas. Sí, lo corté, no hay problema, ¿verdad? Bueno, continuemos. Estamos aquí en el templo, en el primer templo, en el sepulcro del Bosque Minish, porque para recapitular necesitamos conseguir el elemento de tierra. Así que, pues bueno, vamos a darle, vamos a tratar de terminar esto rápido, rápido, conciso, directo y... Ay, ay, ni veloz, ¿verdad? Pero si puedo abrir este cofre, vaya, vaya, ¿qué te pasa? Has conseguido una llave. Podrás abrir una puerta pequeña, pero solo en esta más morro. Ok. ¡Mira! Hay una puerta cerrada con llave. Igual la llave anda por aquí. ¡Busca tú también, hombre! Ya la encontré. Deja de decirme qué tengo que hacer. Ándale. Tengo reflejos felinos. ¿No podrás tirar esa palanca? Agárrala pulsando el botón R y después usándola para tirarla. Sí, sí, sí. No, soy un retrasado, sé cómo funciona esto. ¿Ves? No es como si no supiera qué hacer, ¿sabes? ¡Muerte! Has conseguido cinco ruedas. ¡Qué bien! Ok, continuemos. ¿Qué barril tan gigantesco? ¡Ah, claro! Se me olvidaba. No sé por qué el barril sea gigante, sino nosotros somos diminutos. Vaya, eres todo un fin. No sé. A ver... Ok, ya. Estaba arreglando unas pequeñas cositas. Pero ya quedó. A ver... Ok. Cierto, cierto, cierto. Todavía no gira el barril. Oh, spoiler. El barril se mueve. Ok, aquí tenemos que... Ahí estamos. Y... Magia. Ya se mueve el barril. Magia. Magia, Pokémon. Oye, el barril se ha movido. Ah, mira qué observador eres. Eres muy observador. Todavía no podemos pasar por ahí. Así que continuamos. No tenemos la llave. Claro. Tengo que ir para el otro lado. Aquí estamos. Muere. Muere. Ok, aquí... Aquí me equivoqué. Tengo que hacerlo. Tengo que irlo un poquito más. Más lejos. Más lejos. Para conseguir el cofre de una vez que está allá arriba. Ahí estamos. Abrimos y... Has conseguido el mapa de la mazmorra. Observa la pantalla de los mapas. Las alas en azul son las que ya has visitado. Y la que parpadea es la sala en la que estás en este momento. Pulsa arriba, abajo, 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 abajo. Vale, vale, vale. No nos interesa el tutorial, ya saben. Y ahora por acá. Ahí estamos. Pero... Si tuviésemos algo para colocar sobre ese interruptor. Ahí nos dice las... Las cosas en acérdicos. Ahí estamos. Agarra algo pulsando el botón R. Y después pulsa... En la dirección. Eso tira, eh. Agarra. No lo olvides. Ok. Lo mantendré matado en mi libreta. Ahí. Creo que eso es complicado. Para Link ser complicado. Ahí estamos. ¿Has conseguido una llave pequeña? Ok. Podríamos abrir la puerta de esta máscara. Y ya estamos. Ya tenemos la llave que nos hacía falta. Y... Y pues... Continuemos. Esto lo vamos a pasar de volón ping pong. Porque somos unos pros. Oh, sí. O bueno, tal vez no. Tal vez se me olviden las cosas. En el último momento y esté perdido. O me encuentre con la puerta del jefe. Y no tenga llave. Como siempre. Típico en estos juegos. Claro que sí. Ahí estamos. Ay, ay, ay. Esto es tan simple. Ay, espera. Me estaba equivocando de botón. Me estaba equivocando de escudo. Ay, una hervia. Ok. Eh... Aquí la cagué. Oh, bueno, no. Me había quedado en blanco por un momento. Es diferente jugar solo cuando sientes que te están grabando. Y te pones todo nervioso. Todavía no puedo hacer el tape. Tengo que ir todavía lamentablemente. La llave. Perfecto. Vamos un paso adelante. Tenemos la llave de la puerta que todavía no hemos descubierto. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Venga. Aquí van a salir cositas de repente. Él lo sabía. Ahí está. Abrimos la puerta de ahí. En toda la cara. No recuerdo... Creo que aquí aparece un cobre si matamos a todos estos. Pero... Creo que no nos van a alcanzar los... Los carroncitos. No nos van a alcanzar los carroncitos. Ahí hay una... Así es. Como vieron, ahí hay una pieza de corazón. Ahorita vamos por allá. No se preocupen. Primero vamos por el primer miniboss. Eres nuestro primer miniboss. Todo complicado. ¡Claro! Me prefiero estos que los de Titan Souls. La verdad. ¡Eh! ¡Oh! Casi nos das, ¿eh? Pequenidijillo. Lusanillo. ¡Ay! ¡Muerto! Somos asesinos. ¡Eh! Somos todos. ¡Asas things! Has conseguido el jarrón mágico. Mantén pulsado el botón para cargar fuerza y después suéltalo. Asignalo en la pantalla. Así... ¡Ay! ¿Qué? Asignalo en la pantalla de objetos del botón A o B. Pensé que el micrófono lo tenía abajo. Una anécdota chistosa. Una vez... ¡Ay no! ¡Pero no! ¿Así? Ok. Eso va a ser. Una anécdota chistosa es que había grabado media hora de gameplay de... Titan Souls. El primer. De hecho fue el primer gameplay. Y tenía el micrófono apagado. Entonces... Dije... No mames, creo que hice lo mismo ahorita. Pero no. Todo... Todo está bien. Desespero. Si no me voy a escondir. Un poco tonto. Si es que eres un idiota y... ¡Ah! Miren. A ver, ¿cuántas caracolas misteriosas has conseguido? ¡Diez! Pues... Pueden ser muy útiles. Eh... La verdad es que no. Es algo muy inútil. Bueno, si quieres convertir el juego al 100%. Pues sí, pero... No va a ser nuestro objetivo. Va a ser el disfrutar del juego. Sin... Acabar al 100%. Ok. Ok, pero al parecer creo que esta va a ser mi intención accidental. Estoy consiguiendo las caracolas. Aquí va a aparecer otra. Ah, no, pues. Es el... En el TP. Ah, que lo... Vamos a acudirse a todas las chicas. Ahí está. Les quitamos el polvete. El polvete happy. Ah, que lo chingamos. A ver, ¿qué va? ¿Te mueres o te mato? Sí, ya está. Easy. Ah, pero... Que caracol están más. Bueno, ok. Ok. Luego mostraré para qué sirven. Por si no saben. ¿Verdad? Ok. No creo que nadie ya... No creo que... Mucha gente haya dejado... No creo que mucha gente... No sepa para qué sirve. Voy, voy, voy. Ahí te. Pero, Link. Estabas volando. Ahí estamos, güey. ¡Qué mal! Si no podemos movernos en el por el agua. No podríamos avanzar. Eh... Güey, acabo de... Ok, no importa. Alguien tiene retraso mental, eh. No soy yo. Esta vez no soy yo. Es... Es el juego. Ay, no. Muerte. Vamos por acá primero. Pero... Porque... Porque sí. Porque ya no quiero volver aquí. Ah, pero al parecer sí tendremos que volver. Típico. No conseguí la llave. Eso es lo que quería evitar, ¿saben? Eso es lo que quería evitar. Encontrar la puerta... Pero que esté cerrada. Espera, espera, espera. ¡No! ¡Hijo de... ¡Au! ¡Muerte! Ok. Pero claro. Ya está. Ahora quiero un corazón, por favor. Denme un corazonito. Ah, gracias. Ah, dos, qué amable. Ay, no me jodas. Es neta. ¡Puta madre! Ok, este... No pasó nada aquí. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿Cómo que no pasó nada? ¡Te acabas de cagar! Ok, sí, vale, vale. Espera, espera, espera. Link, link, link. Link, link, link. Link, por favor. Por favor. Gracias. Ven, nada pasó. Eh, ok. Este salto épico lo compensó todo, ¿no? Eso quiero creer. Que le acabamos de cagar muy gancho. Pero no hay problema. Esto es típico en los gameplays. Ahora no. No me jodas, es neta. ¡Muerte! Ay, por un pinche... Ok, un pixel. Un pixel. Qué delicada eres. Ok, cancela con la llave. Y... Sorpresa, sorpresa. La brújula. ¡Eh! Soy un adivino. ¿Cómo les quedó el rojo? Ay, ok. No quiere presionarse. Link, por favor. Me está desavergonzado en frente de todos mis amiguitos. Vamos a por la puerta. De una vez. Vamos a por la puerta. ¡Ey! Te vi. Vi tus negras... Oh, te vi tus negras intenciones. Bueno, aquí estamos. Ey, ey, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Pinche hongo, tranquilo. Estamos chupando tranquilos. Venga, tómame. Te alcancé. No, mame. No, espérate, no. Todavía no. Hasta aquí. ¿Eh? ¿Has conseguido una llave grande? ¿Podrás abrir una puerta más grande? Ok. Ah, mira, qué coincidencia. ¿Eh? ¡Digievolución! Ok, no. Link, Digivolts. ¡Ah! Perdón. Ok. Y aquí estamos. El trozo de corazón. Pero, perfecto. Podremos conseguir. Ah, no lo leí. Bueno, ahorita en el próximo. En el próximo se los leo. Ahí. Ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Ok. Comprate. Hemos conseguido 20 rupias. Sí, se cayó un pedazo de plástico. A ver si no se escuchó en el gameplay. Pero aquí se cayó un pedacito de plástico. Algo extraño. Pero bueno. Ah, espera. No, espera. Vamos a comprobar algo. Primero. Sí, nos faltó un cofre. Es de la puerta en la que no pasamos. Pero yo lo no. No recuerdo si era una pieza de corazón. No, no. No creo que es la única pieza de corazón. Es la única pieza de corazón. Es la única pieza de corazón. Son lobos. La verdad es que no recuerdo. Ok. Vamos a comprobar, ¿vale? Vamos a comprobar rápido. Es que no recuerdo. Creo que se consiguen dos piezas de corazón. En esta... En esta mazmorra. Ok. Saben, no... No tendríamos que haber dado toda esa vuelta. Pero soy un poco retrasado. Y pues la dimosión. Yolo. Hashtag yolo. Es por aquí. Es por aquí. Pero no quiere. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Pues olvidémoslo, ¿no? No importa Es con esto ¿Ven? Ahora sí Quiero regresar Desmechance, por favor ¡Cógeme, honco! En el buen sentido de la palabra Ay, no me digas ¿Sabes qué? Fuck you Ok, ahí chingamos Ay, ¿neta? Creo que sí Nos vamos a tardar con esta cosa, ¿eh? Ok, X Continuamos con el gameplay Vamos a por el malo Que no nos podemos tardar mucho, ¿saben? Esto, estos son gameplays cortos Ay, güey, vuelves a hacer lo mismo Ahí estamos Tenemos todos los corazones Revisamos Sí, aquí no hay ninguna adita Porque no tenemos boteña Así que A lo que vamos Oh, miren Un chuchu Hola, pequeño chuchu Y ya está Esa es la historia del chuchu Les tocó el corazón, ¿verdad? A mí también ¿Qué? Olís Miren esa cara Provoca como abrazar Como que abrazar, ¿no? No les provoca eso Au Sorbesela, sorbesela Eh, sorbesela No es cierto, ¿no? No se las sabes Ah, qué bueno Dale con coraje, Link Dale con coraje Venga Pégale Ok Tú saltas Ahí estamos Eh, estamos unos pinches master Para matar demonios Y jefes Y todo eso Ya, ya Caíte, ¿no? De muerte La regla de Nintendo, recuerden Dale tres veces Y ya está El primer boss matado Eh, destruido Erradicado Erradicado Asesinado Contengan su euforia, chicos En serio Perfecto, hemos conseguido el primero Has conseguido el elemento de tierra El elemento de tierra Albergam El poder De este elemento De la naturaleza ¿Quieren un verdadero reto de The Legend of Zelda? No agarren estas chingaderas Y vayan con tres corazones Contra todos los voces Ese es un reto Ya lo he hecho Pero en este no va a ser el next Has conseguido un condenador de corazón Consigues un corazón De más de vida Y se rellenan todos Sorpresa Y ya estamos Link Digiballs Ah Perdón Ya tenemos el elemento de tierra Deberíamos ir enseguida A hablar con el anciano del bosque Ok Me dio curiosidad Sobre ese Ese cofre Luego veremos ¿A poco no les gusta esa musiquita? Es una de mis favoritas De este jueguito Oh Habes conseguido el elemento de tierra Es una agrada saiyan Para un joven héroe como tú Si quieres continuar tu aventura Ve al monte Bungol Allí encontrarás a Metal Ah no Melda Ah perdón Es el único Mini capaz de reforgar una espada Menislota Seguro Que si explicas lo que ha ocurrido La arreglará De todas formas Me aseguraré de hablar con él Antes que llegues Antes de que llegues tú Por medio de magia Magia Pokémon Paso por aquí Atravesar el bosque por un atajo Muchas gracias Ah no Mucha suerte en la bosque Adelante Debes partir hacia el monte Goro Sin vacilación Eh ok No entendí Bueno ¿Qué? Ok Sí Vamos hacia el monte Goro Ok Perdón Eso sonó raro Y bueno Hasta aquí lo vamos a dejar ¿Por qué? No vamos a hacer largo esto Porque no nos gusta Larga Recuerden Los videos Los videos Las cosas Las cosas Ok Bueno no Eso sonó mal Sonó mal No nos trates de arreglar Mane por favor Bueno hasta luego Bye Ay amiga que tanto No soy bueno para ser bococitas Ay ya No nos trates de arreglar